Miren, mi zancudita Estadeo, ustedes saben que yo soy devoto y mi fe es al 100% con mi zancudita Estadeo Gracias a Dios le doy a mi zancudita Estadeo por todo Y me da mucho gusto, una vez más, lo repito, me encuentro en las oficinas del periódico La Voz donde hoy viernes 19 de noviembre vamos a tener y los invitamos a la salud de Baile del Tiempo porque vamos a tener a uno de los mujeres grupos maravillosos, chingones de Aguascalientes los padrinos de Aguascalientes, mis amigos ustedes saben que donde se presentan los padrinos es un lleno total ahí nos vemos, vámonos a bailar, mis amigos y créanmelo, se los voy a decir de una vez la entrada es gratis de 9 a 9.30, las mujeres entran gratis y les digo una cosa, la entrada, el cobro es barato mis amigos, es barato, créanme lo que es barato y las cervecitas también son más baratas que en otros lugares no les menciono los otros lugares, ustedes ya saben cuáles son son caras a llama la Chévez y aquí son más baratas, mis amigos por eso les digo, me da mucho gusto ver que dan todo más barato las mujeres entran gratis y pues me da mucho gusto ir, mis amigos en apoyo a los grupos musicales hoy, primeramente Dios, vamos a estar presente y vamos a tener a uno de los mejores grupos musicales los padrinos de Aguascalientes que les parece, donde se presentan los padrinos de Aguascalientes es un lleno total, mis amigos, ahí nos vemos hoy viernes 19 de noviembre en el salón de baile El Tiempo saludos a todos y pórtense bien es lo mismo que les digo que Dios los bendiga, mis amigos pórtense bien, es lo mismo que decirles que Dios los bendiga y ahí nos vemos hoy viernes en el salón de baile El Tiempo saludos a todos y pórtense bien no hay algún representante en el salón de baile El Tiempo el salón de baile El Tiempo ¿cómo le angemosa? el salón de baile El Tiempo el salón de baile El salón de baile el salón de baile el salón de baile va claro, bueno, debe de algún nuevo�� vamos a estar vestidos por ahí vamos a iniciarnos por ahí ah, vamos hoy ¡gobyarles, vamos a seguir vamos a encontrar hoy! ¿cómo estávolеняUM? podemos ser que no importante para empezar acá dyn peyen Gracias por ver el video. 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 Saludos a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.